Las piezas de arquitectura de la intimidación forman parte de un proyecto en el que estuve trabajando alrededor de las fronteras y de cómo se construyen las fronteras. Entonces en este proyecto me interesaba cómo nos enfrentamos nosotros a algunas fronteras que a veces son físicas y tangibles y otras no lo son. Pueden ser fronteras económicas, de educación, de clase. Las piezas que hay en esta exposición forman parte de esta serie que se llama Arquitecturas de la Intimidación, que de lo que se trata es de recuperar piezas de vallas de toda Europa y construir con ellas tótems que son estas esculturas hechas de elementos de valla. Todos los elementos de las esculturas pertenecen a vallas que existen. Algunos son modelos que tienen 20, 30 años. Hay incluso modelos de hasta 100 años y estas formas me interesan porque muchas de ellas se camuflan en formas vegetales o intentan aparentar que son otras cosas y no son vallas. Pero al final estas formas también nos explican muchas veces cómo nos relacionamos, cómo nos protegemos por un lado y cómo nos defendemos del otro. Entonces me interesa que haya una relación formal entre estas piezas y las formas que usan las plantas para defenderse también. Entonces me parece interesante que al final hemos cogido las formas que usan las plantas para defenderse de otros animales y las hemos adoptado a nuestras vallas y a nuestros espacios, pero para defendernos de otros que son como nosotros. Entonces me parecía en este proyecto importante esta parte de traer estas vallas dentro de una sala de exposiciones y que pudiéramos tener una relación más cercana y más íntima con unos elementos constructivos que de otra manera están lejos y que solo te enfrentas a ellos cuando intentas saltar la valla. Entonces hay también un acto como de camuflaje de que en principio uno puede no saber a qué pertenecen estas estas formas y hay hasta una cierta seducción y luego cuando ya uno está cerca y entiende que en realidad son pinchos y son como para mantenernos alejados unos de otros es cuando pues adquieren como toda su fuerza para mí.